Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mi darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venda y mira en mi corazón ¡Ale, ale, ale! La, 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 la... Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira en mi corazón Mira, 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 mira Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira en mi corazón Bueno, pues ahí está, ahí dice para la infiel La infiel es otra morra ¿A poco? Quince aves quincea la infiel, me pregunta el goloso que quién es la infiel, bueno pues yo le digo pues ha de ser otra morra dice bueno, ok, nos vamos con otro de los temitas quiero que sepan que este este temita está bien chévere bien discutido y no voy a decir para quién es porque bueno si digo para quién es, para la señora Paloma de Guadalupita ok, aquí está aquí está